Shalom, hoy vamos a hablar sobre Purim. Y a un año estamos con un mundo virado, con toda esta COVID-19 y esta pandemia en el mundo entero. A un año estamos esperando ver la luz en el fin del túnel, ¿cuándo va a acabar esto? Por eso, ciudades que se abren y que se fechan, fronteras que se abren y se fechan, vos que no ten, vos que se cancelan, que no ten como viajar, que no ten como existir, incertezas, incertezas, esta es la palabra, vivemos en el mundo. ¿Va a abrir la escuela o no va a abrir la escuela? ¿Cuál es la porcentaje? ¿Cuántos días por semana? ¿Cuántas horas por semana? ¿Va a haber la luz o no va a haber la luz o no? Incertezas en el mundo entero. Desde el Japón hasta la Austrália, Estados Unidos hasta la Argentina, el mundo entero está en una situación de incertezas. Y nosotros apenas estamos corriendo atrás de las noticias. ¿Qué habló este gobernador? ¿Qué habló otro gobernador? ¿Qué habló aquel presidente? ¿Qué dejó de hablar? ¿Qué si contagia así? ¿Qué si tiene ese remedio? ¿Qué si no tiene? ¿Cuántos fallecidos tiene? ¿Cuántos no tiene? ¿Qué si no tiene? Pero el principal a ser considerado. Porque yo no digo que las otras cosas son importantes, claro. Y ahora tenemos la vacina en vista, si Dios quiere. Pero el principal a ser considerado es que Dios está manejando aquí el mundo. Él que está direccionando todo. Él que está con el tabuleo de chagreis en frente de Él. Y Él que está queriendo nos mandar una mensaje. Que aquí las cosas no están sucediendo por acaso. Meus caros amigos. Aquí las cosas están sucediendo con precisión. ¿Por qué este país así? ¿Por qué otro país así? ¿Por qué esta persona así pegó y el otro del lado no pegó? ¿Por qué este vino a fallecer y este no? ¿Por qué este vino a fallecer? Es todo preciso. Tal vez a gente no entiende. Pero es comprensión. Esgarrar para ti. Eso que nos tenemos que acreditar. Y eso que Hashem quiere de nosotros, mis caros amigos. Pero estoy hablando hoy sobre Purim. Y no quiero hablar de cosas tristes. Pero vamos ver qué es Purim. Qué es Purim. ¿Cuál es la origen de Purim? ¿Haman? ¿Haman era descendente de quién? ¿Amalek? Y Amalek, la función de él es colocar incertezas. El pueblo de Israel salió del Egipto. Después de una lección de fe y bitajón en Hashem de Prága, el Egipto quedó cabeza para abajo. Totalmente destruido. El restante de los egipcios salió atrás, corriendo atrás del pueblo de Israel. Acaban todos falleciendo menos paraó. Lá, en la abertura del Mar Vermelio. Y todo el mundo lo conoce. ¿Chameu a mí, Mirgazún? Dios mostró como Él quiere y ama a su pueblo. Y como está llevando a ellos que toda la naturaleza está en bajo su y exclusivo domínio. Y todo lo que acontece, hay aquí una fuente. Hay aquí alguien que está gobernando. No es un acaso. Y todo el mundo viene a Amalek y sale a guerrero contra Israel. Y Jajami nos enseñan como eso es comparado con una banera que tenía agua fervendo, fervendo, borbulhando. Ninguém tenía miedo de colocar el dedo, siquiera dentro. Llegó alguien y se dejó en la banera, fervendo. Él se queimó. Pero en los ojos y en la psicología de los que estaban observando el sujeto entrando en la banera, la agua se quedó más fría. Así, se quedó a Amalek y el impacto de la salida del Egipto. Pues Amalek, él entiende que todo lo que acontece, el mundo celeste y el mundo aquí terrestre, no tiene nada que ver con una cosa con otra, está todo desvinculado. Y lo que acontece aquí es todo por acaso. Es la misma cosa a Amán. Amán fue para Hasferos y dice, el Dios de ellos ya mandó ellos a ir embora. Estaban en el fin del exilio, del primer exilio de 70 años. Y por los cálculos, había confusión en los cálculos. Inclusive, Daniel, el profeta, que en realidad no era un profeta, pero es conocido como Daniel, el profeta, él se confundió en los cálculos como consta. Agmarán, Megilá, Davava, Mutbet, quien quise puede abrir. Cuando acababa en los 70 años. Y llegó Amán, aproveitó y dice para Hasferos y a Dios de ellos, está velho. Vamos acabar con ese pueblo. Y llegó Amán, repite varias veces. O acaso, Amán entiende que todo lo que acontece aquí no tiene nada. Está desligado y desvinculado del cielo. Y ahí acontece el gran decreto de Amán sobre el pueblo de Israel. Esa es la línea de pensamiento de Amalek y su descendiente Amán. ¿Cómo se corrige esto? ¿Cómo a gente corta esta influencia negativa de Amalek? Vamos ver. En la guerra que Moshe, cuando sale en la guerra, Amalek viene en la guerra y Moshe estaba en la salida del Egipto. Inclusive antes de la torre de la Torah. Dice el versículo que Moshe quedó encima del monte rezando. Y dice el versículo, No final de Perashat Beshalach, Cuando Moshe erguía sus brazos, Israel vencía la guerra. Cuando él se cansaba y apoyaba sus brazos, Amalek se fortalecía. Dice el Mishná en Maseret Rosh Hashaná sobre este versículo, Página 29, Y yo tengo abierto aquí y voy a leer para ustedes. ¿Por acaso las manos de Moshe erguidas o no van a hacer diferencia en la guerra? Si vence o no vence la guerra? Ella, dice el Mishná, Lo marlach nos ensinan nuestros sabios para te ensinar. Todo el tiempo que Israel había estado en la guerra, Cuando Moshe erguía sus brazos, Significa si el pueblo de Israel direccionaba sus olios para el Seu. En el sentido, O símbolo aquí era las manos de Moshe, Mas la intención era que el pueblo de Israel se subjugue a Hashem Cuando ellos entendían que todo lo que ocurre es de Hashem, Y nosotros estamos apenas en la mano de ellos, Y él es el único que manda aquí y gobierna el mundo, Ahí sí conseguían vencer. El símbolo era las manos de Moshe levantadas. Así dice la Mishná, Que es conocidísima. Cuando Mordejai, Cuando Mordejai, Vem y ve a solución. ¿Cuál es la solución contra Amán? ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Era más fácil, Olha, Tem Esther. Seguramente, Fue hablado. Esther la cayó, No, 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 Que mejor. Tal es que más ha feito. Mordejai decreta tres días de jejum, Meos caros amigos, Para rezar. ¿Qué le hace con tres días de jejum? Limpa el pueblo de tener sus pecados, De tener participado en la ciudad de Hashverosh, Mas el principal tres días rezando para Hashem, Sabiendo que depende apenas de él. Esta es la única fuerza que vence Amalek. A fuerza que vence, Las incertezas que Amalek coloca, Se vence Con la certeza Que todo lo que acontece aquí en la tierra Es por causa de Hashem, Y está vinculado el suelo con la tierra directamente. Nuestros actos Que mejoran o peoran nuestra situación. Y cuando el pueblo entendió a través de Mordejai Y recibió el recado, Entonces, Enseguida, Viró. Se inverteó. Ven a la foco. Acontece un vídeo con el contrario. De una hora para otra. Pero el pueblo tiene que entender. Vencer Amalek. ¿Cuándo? Cuando vien a mano de Moshe, Diría, Y cada uno se subjugó para Hashem. Ahí vencer Amalek. Esta es la ligación. Entre el episodio de la primera guerra de Amalek Con Amán y Purim. Meos caros amigos, Voltando al nuestro día a día. Nos estamos con un mundo de incertezas. Yo que pregunto para ellos, ¿Se quiere marcar una viven? ¿Puede? No puede. ¿Se quiere marcar un casamiento? De algún hijo. ¿Puede? ¿Cómo se quiere? ¿Va a tener lockdown? ¿Va a tener salón? ¿Cuántos invitados? ¿Cuántos? Puede. Todo encima de la hora. No puede. No puede programar nada. Aquí Hashem quiere. Hashem quiere que nos olhemos para él. Así como en los días de Purim, Se hizo ese milagre. Que no, 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 si nos vamos a entender. Y por esto en la cabeza, Que no depende ni de este, Ni de otro gobierno, Ni de esta, Ni de otra vacina. Sí, tiene que aplicar la vacina, Pero no es eso la cuestión. La cuestión es, Você confiar y mirar para Hashem. Que no, no, si nos vamos a entender. Si nos vamos a entender. y entender cuál es el factor del problema. Y no ficar observando para los otros lados que no son correctos. Las manos de Moshe reza de Mordecai. Y la nuestra reza ahora no es rezar para Hashem que mande cura luego para todos los que están doentes de esta pandemia, de este virus. Y los adios de Amistad tienen que rezar para que no fiquen doentes y que a solución que las crianças volquen a estudiar Torah que volquen a escuelas que volquen a Zishivot que podamos voltar para la sinagoga de forma normal, que volquen los casamientos, que volquen las festas. Mas depende de nosotros. O qué? Olhar para el lado certo. Eso que Hashem quiere. Yo creo que este es un punto de reflexión actual con la cuestión de Purim. Vamos festejar Purim con distanciamiento. Pero, sabiendo cuál es el intuito aquí, sabiendo que el intuito es que Hashem está esperando que la gente olhe para Él y reza para Él y que Él es el único que nos puede tirar de esta situación. Y la misma cosa sucedió en Purim. Y Hashem, en seguida, ¡Viró! ¡Viró un juego! Y te vas a decir, es situación de guerra. Es situación de guerra sin balas lo que estamos viviendo a un año. Entonces, todo esto puede virar de una hora para la otra si Hashem quiere. ¡Y Hashem quiere! ¡Só que Hashem quiere también que a gente olhe para el lado certo! ¡Rezemos para Él! ¡Y así sí realmente vamos a hacer un Purim Sameach!